Blues menor El blues menor de jazz Más allá de la escala de blues En este caso nos encontramos en Do Tiene ciertas posibilidades Que por un lado tomar Cada acorde menor El primero y el cuarto grado Como modos dóricos En este caso tenemos Do menor Do menor sexta Y tomamos el modo dórico de Do menor Para el cuarto grado Que es Fa Menor no era Tomamos su modo dórico Y después tenemos el cierre Digamos un blues de doce compases Si bemol Sexto grado El chulo dominante En este caso trecena El cual podemos arpejearlo Y el quinto grado Como todo tono de jazz menores De lado Podemos tocar una menor melódica Para medio tono arriba En este caso vamos a tomar Mr. PC Este va de Coltrane Y otra cosa que es muy típica Aparte de los cromatismos Es usar la menor melódica La menor melódica de Do para Do La menor melódica de Fa para Fa Y una cosa un poquito más extraña Para tocar afuera Es tocar una menor melódica Para cada acorde menor Una tercera menor Arriba O sea que Para Do menor Podríamos tocar Mi bemol Mi bemol menor melódica Y para Fa La bemol menor melódica Después por supuesto Nos sirve para El sol Alterado Que la tocamos medio tono arriba Bueno vamos a hacer una Una muestra de esto La muestra de la Gracias por ver el video. 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 Gracias.